Qué gusto saludarles amigos, bienvenidos a otro nuevo video, este lunes terminando prácticamente la jornada, para reportarles y para comentar con ustedes un tema que comienza a salir en las últimas horas, en relación a la disciplina del Guadalajara, algo que el señalamiento es bastante grave, en caso de que esto fuera cierto, y lo vamos a platicar con ustedes, se habla de golpes al interior de Chivas, una pelea, una riña, entre Belko Paunovic y el Pocho Víctor Guzmán, de eso vamos a platicar en este video, les invito a que se queden noticias de las Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, por supuesto le damos seguimiento y cobertura a todo lo que sucede en torno al Club Guadalajara, y les invito a que se queden con nosotros en este video, yo soy José María Garrido, y les invito a que nos acompañen, a que se suscriban a Fútbol con Cerebro, a que nos dejen su like, a que nos dejen su comentario, a que compartan este contenido, también les invito a que se suscriban, al grupo de, más que al grupo, al canal de WhatsApp que hemos creado este fin de semana, para que también estén enterados de todo el contenido que tenemos aquí en Fútbol con Cerebro, y en Fútbol con Cerebro en corto, quédense hasta el final, bienvenidos, vamos a hablar de esta riña, de esta situación que se reporta entre Paunovic y el Pocho Guzmán, quédense hasta el final, bienvenidos. El Fantasma Suárez el día de hoy reportó en la octava sports, que dos fuentes, le han confirmado que hubo una, una riña, hubo un pleito, entre Belko Paunovic, y Víctor Guzmán, y que esa fue la razón, un golpe del Pocho Guzmán, la razón por la cual, Paunovic en el Clásico Nacional, salió con, una rajada aquí tremenda, ¿no? Un tremendo golpe. Y bueno, es lo que, lo que se ha informado, hasta ahí es lo que se comenta, es una realidad, no hay una buena relación, hoy por hoy, entre Víctor Guzmán y el técnico, ya hablaremos en otro video, las razones, lo que yo conozco y que hemos investigado, por qué no hay una buena relación. Y eso, insisto, lo, lo vamos a hablar en otro momento, en otro video, aquí, en este video, vamos a hablar en particular, sobre esta situación, una, una bronca, un pleito, que ha llegado a las manos, inclusive, entre el director técnico, y el futbolista del Guadalajara. Es una situación, demasiado grave, como para que, haya llegado hasta esta instancia, sin que ocurriera absolutamente nada. Y me explico. De ninguna manera, se trata de desmentir a nadie, ni de poner en duda lo que se ha informado. Al final de cuentas, el señor Suárez tiene sus fuentes y demás, y, y, por supuesto, es, es un, una persona sumamente respetada en el medio de comunicación, con una gran trayectoria. Yo lo que pongo en duda es, si ocurrió, ¿por qué hasta ahora no trascendió nada? Y no hubo, número uno, de haber ocurrido esta situación, y que las cosas estén hasta ahorita como si nada, el respeto del técnico queda en el piso, pero en el piso, ¿cómo? De inmediato no se actuó, y se tomaron medidas. Aún y en caso de que el jugador haya sido respaldado, y que esto hubiera sido cierto, y que esto hubiera ocurrido, mejor dicho, y el jugador es el respaldado por la directiva, el técnico se tiene que ir por dignidad. Si hubiera sido, si esto hubiera ocurrido, y el técnico hubiera sido respaldado, no es posible, no veo, en, eh, bajo qué argumento, si un futbolista le pone la mano encima al técnico, y siga dentro del plantel. ¿Cómo es que no lo han corrido a Víctor Guzmán? En caso de que esto hubiera ocurrido. En caso de que hubiera sucedido este hecho, reportado. ¿Cómo es que Víctor Guzmán sigue dentro del equipo? En muchos otros clubes, nos ha tocado ver a lo largo de estos años, que tenemos ya chambeando en este tema, por mucho menos que eso, por discusiones, por discusiones entre jugador y técnico, han corrido el jugador. Ya no hablemos de una pelea, ya no hablemos de un pleito, ya no hablemos de golpes. Sí, tengo claro que Víctor Guzmán es un tipo de pocas pulgas, es decir, tiene, tiene, tiene un límite corto, es de mecha corta Víctor Guzmán, eso sí lo, sí lo sé, pero, a final de cuentas, el jugador es un líder, por algo se ha ganado el liderazgo dentro del campo, fuera del campo, por supuesto también. Sinceramente, me cuesta mucho trabajo creer que esta situación se haya dado, pero más allá de dudar de esa cuestión, dudo de que al interior de Chivas no ocurrió nada, porque esto es causal de separación, y si me apuran mucho de las dos partes, ¿cómo Fernando Hierro no intervino? ¿Cómo Amaury Vergara no intervino? Era para que uno de los dos se hubiera ido ya, al mismo día, no al día siguiente. ¿No conforme con esto? Más allá de la desvinculación que hay entre las dos partes, porque eso existe y eso es real, eso sí es real, no hay una relación, está rota la relación entre Víctor Guzmán y Belko Paunovic, más allá de esta situación, ¿cómo es que Pocho Guzmán no solo siguió en el plantel? ¿Sigue entrenando con el primer equipo? En el mejor de los casos, mejor dicho, el jugador tuvo que haber sido separado del plantel. A ver, y me voy a un ejemplo, ¿se acuerdan de Ángel Reina cómo era? Por mucho menos que esto, Ángel Reina los separaron, por mucho menos que esta situación. Ángel Reina fue separado del plantel. ¿Cuántos jugadores no hemos conocido que son separados del plantel por indisciplinas? Indisciplinas de llegó pedo, no fue un entrenamiento, cualquier otra cosa, pero algo tan grave como esto, y no solo eso, se quedó en el plantel, sigue entrenando con los jugadores, con el resto del equipo, y volvió a jugar como titular. Es una situación que, insisto, en caso de que haya sido cierto, tiene muchas bifurcaciones, muchas vertientes por donde esta situación es para ponerse a pensar, ¿no? Insisto, en lo que sí le asiste la razón al señor Salazar, es el hecho de que la relación entre Guzmán y Paunovic está rota. Eso lo podemos constatar, porque nos lo han dicho también, a mí también me lo han dicho, no una ni dos, varias fuentes ya al interior del equipo, que la relación está rota, y les voy a adelantar un poquito en torno a lo que les contaré en otro video el día de mañana, o este martes, se ha hablado mucho de, y esto con, esto así lo tengo que precisar, con una gran imprecisión, se ha dicho, se ha hablado de división del vestidor, al contrario, si algo está unido de hoy por hoy es el vestidor, el vestidor está unido a favor del Pocho Guzmán, en esta separación, todo el plantel está apoyando a Paunovic, y de eso vamos a platicar en otro video, el otro tema, insisto, yo, con todo respeto, sí, sí, sí lo pongo un tanto en duda, pero a final de cuentas, los factores están ahí, y, y bueno, en caso de que esto hubiera ocurrido, es grave que no haya pasado nada, y que no haya trascendido, y que Víctor Guzmán siga dentro del equipo, y que no lo hayan sancionado, en fin, gracias por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro, noticias de las chivas para todos ustedes, todos los días de la semana, noticias chivas, hoy, mañana, y todos los días de la semana, un abrazo muy grande para todos, pásenla muy chido, y que descansen, que hayan tenido un excelente inicio de semana, saludos. Chau.